Mami, acabo de llegar de la farmacia y te compré un regalito. Tengo un condón con tu nombre y lo compré especial para ti. Tú solo dime cuándo y dónde. Te follaste las talas regalos en Valentín y lo guardé para ti. Que te vas a divertir y no me vayas a huirir. Vamos a usarlo antes que se pide. Yo quiero motel, pero tú quieres cine. Mami, esto es hasta que se estire. Porque esta noche vamos a dejar que se estire. Y lo guardé para ti. Que te vas a divertir y no me vayas a huirir. Yo sé que estás en regla, pero yo soy tu vampiro. Es porque pensé me lo pensé que no me tiró. Te me olvido las letras, pero yo sí lo sigo. Con esta bellaquera yo te lo meto a huirir. Pelao, pelao, pelao es que es. Y no, y no, pa' que no me preñes. Pelao, pelao, pelao es que es. Y no, y no, pa' que no me preñes. Y tengo un condón con tu nombre y lo compré especial para ti. Tú se lo dime cuándo y dónde te voy a adelantar. Le regalo a San Valentín y lo guardé para ti. Que te vas a divertir y no me vayas a huirir. Si haces compromiso no te me venga a quitar. Que al frente de la cancha, mami, te voy a esperar. Como los pejosatos nos vamos a encajar. Y como un petardo te voy a explotar. Pelao, pelao, pelao es que es. Y no, y no, pa' que no me preñes. Pelao, pelao, pelao es que es. Y no, y no, pa' que no me preñes. Y tengo un condón con tu nombre y lo compré especial para ti. Tú se lo dime cuándo y dónde te voy a adelantar. Le regalo a San Valentín y lo guardé para ti. Que te vas a desperdiciar y no me vayas a huirir. Mami, este condón tiene tu nombre y tu apellido. Así que cuando quieras me llaman y nos mandamos. Oh, yo, 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 el putipuerco, sombrano, directamente desde la cacada de Aguadilla. Oh, oh, esto es pa' ti, ya tú sabes, Priscila Lagaza. ¿Quién sea? Oh, el putipuerco, directamente desde Ponce, la guancha, directamente desde la guancha. Tristoy.